Hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal en donde como ya saben jugamos Heroes of the Stone, un juego con nuestros personajes favoritos de Blizzard por supuesto. El día de hoy 2 de junio quería hacer algo diferente, algo que no había hecho y esto debido a que quiero darle la bienvenida oficialmente al juego. Como algunos de ustedes ya sabrán, hoy es el lanzamiento oficial al público y muchos jugadores nuevos van a estar acompañándonos en este excelente Brawler 5 contra 5. Donde cosas extraordinarias pueden suceder con estos increíbles personajes en simplemente un parpadear, memorables jugadas, peleas y muchas cosas que harán de este juego algo inolvidable. Y de eso créanme, se los aseguro va a suceder. Y inicialmente con esa idea fue que se creó este canal para ayudar a esos nuevos héroes en esta aventura que va a crear grandes memorias y estoy seguro que van a recordar por un largo tiempo. Y realmente quiero hacer esto muy corto, muy sencillo, para finalizar solo quiero recordarles que sobre todas las cosas, se diviertan, que no olviden que esto es un juego y como tal el enfoque es ese. Simplemente jugar, disfrutar la compañía quizás con amigos, crear jugadas extraordinarias y créanme, no quiero que no hagan lo que muchas veces pasa que se encuentra un grupo y el grupo de pronto no está muy coordinado, no están hablando, cada uno está haciendo sus propias cosas. Y no se molesten, a veces simplemente eso pasa en los juegos y cada uno tiene su propia agenda, pero si esa situación se llega a presentar simplemente háganle saber a los otros cómo se puede mejorar, dejen un comentario, pidan ayuda si la necesitan. Y cosas muy interesantes pasan cuando uno lo hace, por lo menos el día de ayer tuve unos juegos que al principio en los primeros 10 niveles fueron muy, pero muy, pero muy complicados. Pero simplemente con hacer un comentario, dar las gracias por una buena jugada, dar ese alentamiento y creer en que se puede ganar, cambia las cosas totalmente, en un 100%, no se imaginan las cosas que sucedieron ayer. Y eso es algo que me gustó mucho porque nunca se sabe qué esperar, todo puede pasar, literalmente cualquier cosa. Y recuerden que el juego no se acaba hasta que el núcleo del enemigo es destruido o el núcleo, nuestro propio núcleo, sea destruido. Entonces nunca se rindan, no dejen un juego tirado, literalmente porque creen que van a perder, no, eso créanme es algo muy malo, no lo hagan. Entonces solo quiero recordarles eso, que se diviertan y que realmente no se rindan nunca, nunca, o sea, peleen hasta el final y disfrútenlo. Entonces, como siempre, espero verlos muy pronto en el siguiente video. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Yo sé que lo están. ¡Vamos a nivelar! ¡Mi hambre está no acabando!